Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Veamos juntos que pasará en el nuevo episodio. Porque Dylan grita que ganó. Dylan y Varane saldrán ilesos del accidente. Se revelará que Cevair fue quien cambió la configuración del coche y Hasan fue quien lo hizo. Dylan vuelve a romper las prohibiciones de Varane. Gul olvidará lo que hizo Frate e intentará ser una persona casada normal. ¿Podrá ganarse el corazón de Frat Gul con el regalo que trajo? Jasmine hablará con Arun cuando se dé cuenta de que él está enamorado de ella. ¿Hasan también dañará a Zedde? Todo esto y más está ahora en este video. Si quieres que Varane escape ileso del accidente con Dylan y si quieres que Varane se entere de que Cevair obligó a Hasan a hacer esto, no olvides darle me gusta y compartir nuestro video. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Después de que se le pida al tío Ahmed que vote por los muebles para bebés, el ganador será Dylan. El tío Ahmed no querrá molestar a Dylan expresando su opinión, pero cuando Varane le pide que diga lo que eligió Dylan, él solo lo dirá. Dylan gritará a Grané con la alegría de vencer a Varane. Cuando llamen a Varane del trabajo, se enojará porque no quiere dejar a Dylan, por lo que Dylan se ofrecerá a ir juntos. Cuando Varane acepte, se subirán al coche y saldrán juntos a la carretera. Sin embargo, Varane no podrá evitar el accidente porque los cables de freno están cortados. Varane y Dylan tendrán mucho miedo del accidente, pero tras el accidente serán llevados al hospital como medida de precaución. Afortunadamente, ambos no sufrirán más lesiones que pequeños rasguños. El bebé de Dylan es lo que más temen por que le pase algo, pero tampoco le pasará nada. Debido al miedo que están experimentando, Varane pondrá todo patas arriba para encontrar a quien hizo esto, incluso si pasa a la clandestinidad. Todos en la mansión estarán aburridos y asustados por este incidente. Kudret, junto con Frat y Ciambaran, no dejarán de descubrir quién hizo esto. El señor Kudret se encontró con el hombre disfrazado de barquero para hacer el trabajo para Cebair y lo echó de la mansión. Después de este incidente, recuperarán el sentido y tratarán de encontrar a ese hombre. Encontrarán al hombre y lo obligarán a decir quién lo hizo. Ahora que se revela el nombre de Cebair, Varane pensará en algo bueno para él. Cuando intenta neutralizar a Cebair, Cebair le dirá que Hassan es un topo. Dylan, por el contrario, no puede controlarse a sí mismo ni a su apetito y recoge cosas de la cocina en cada oportunidad. Si Varane ya no puede encontrar a Dylan, irá directamente a la cocina y empezará a encontrarlo allí. Aunque Dylan advierte que no se puede ir más allá de lo que está en esta lista, no podrá cumplir con estas reglas. Cuando Varane se dé cuenta de que no puede evitarlo, intentará dejarlo en paz. Pero aún así no querrá ceder el control por completo porque Dylan siempre querrá comer. Gul quedará muy impresionado por lo que Frat le cuenta al Sr. Kudret sobre sí mismo. Por eso a partir de ahora actuará más moderadamente con Frat, aunque no parece haberlo olvidado todo. Cuando se da cuenta de que Frat Gul ahora es más moderada para superar sus muros, le comprará un regalo para volver a conquistar su corazón. Gul estará muy entusiasmada con el regalo que recibirá y tendrá pensamientos más positivos sobre Frat. Dado que ambos amantes están extremadamente comprometidos el uno con el otro, creo que definitivamente nunca se separarán. Gracias a la hebilla que Arun le compró a Jasmine, Jasmine finalmente se dará cuenta de que ella es la chica de la que está enamorado. Pero empezará a probar algunas cosas para asegurarse, en caso de que haya entendido mal. En este caso, Arun puede pensar que no le está respondiendo. Si Jasmine comparte lo que pasó con Zebrille, todo estará bien. Zebrille ya está devastada por no saber cómo unirlos. Zebrille le pregunta a Jasmine, ¿qué sientes?, y si obtiene resultados positivos, elaborará un plan para unirlos. Cuando Zebdet y Zebrille llegan a la mansión para visitar a Dylan, Hassan los observa desde lejos. Cuando Zebdet y Zebrille se den cuenta de esto, la apariencia de Hassan los perturbará. El propósito de Hassan no es dañar a Zebdet, pero intentará que parezca que fue el quien dañó el coche de Varane. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.